Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Yo soy Angie, para los que no me conocen. Si tú eres una nueva chica, bienvenida. Espero que mis videos sean de tu agrado. Así es de que, muchachos, en esta ocasión les traigo alguna ropita. Yo sé que a estos videos les encantan. Así es de que, bueno, yo se los traigo con muchísimo cariño para que más o menos se den una idea de la ropa que pido y la ropa que me llega. Ustedes saben que yo siempre les digo la verdad de lo que me gusta, lo que no me gusta. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta ropa de Hot Miami Styles. Ustedes saben que esa ropa es buenísima. Me encanta. Es una de mis favoritas. Aparte que tienen unos estilos únicos. El precio sí es un poquito elevado, pero, pero, la calidad es muy buena. Muy, muy buena. Ustedes no saben, me encanta, me encanta, me encanta esta ropa. Este, y bueno, lo primero que les quiero mostrar es este trajecito que yo me pedí. Es de dos piezas. Es un shortcito de vestir. Es de vestir y tiene unas perlitas. No sé si algunas de ustedes se acuerdan que yo tenía uno negro. Bueno, pues es parecido, solo que la tela es un poco diferente, pero vean, está hermoso. Y viene con un saquito. Vean, viene con un saquito. Este, igual, es un tono como rosita entre moradito. No sé si me sé explicar, pero viene muy bien. Tiene, eh, hombreras. Aquí tiene hombreras por si no te gustan, se las puedes quitar. La verdad que si, si este lo voy a usar, entonces se las voy a quitar. Porque como yo soy anchita de aquí, entonces no quiero parecer más ancha. Así de que, bueno, yo les estaré dejando el videíto cómo se ve más o menos esta ropita para que se den una idea. Por si les gusta, también les estaré dejando en la cajita de información todos los links a esta ropa. También, este, bueno, ellos no me dan un cupón de descuento, pero siempre, 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 cuando ustedes entran a la página, ellos siempre tienen un cupón ahí. Así de que, bueno, otra cosita que escogí de esa tienda es este pantaloncito que es como si fuera a, tiene como estampadas estas flores así. Bueno, no son flores, son como hojas, son como hojas y algunas palmas. Lo que me gusta que es de abajo es entubadito. Me fascina porque así no tengo que cortarle. Aparte, lo que me gusta que es un poco flojito de aquí, es súper cómodo, muchachas, que este lo podemos usar cualquier día de la semana. Ya sea que lo pueden usar con unas chanclitas, con unos guarachitos, bueno, ya todo depende de la ocasión. Este lo pueden usar con una blusa negra o diferente o igual viene con esta blusita. Vean, viene con esta blusita y lo que me gusta de esta blusita es que viene cuello en forma B, que eso me gusta porque me favorece mucho ya por mi tipo de cuerpo. Así es de que, bueno, esta me encantó. Así me quedo un poco descotadita de aquí de la parte de enfrente, pero yo creo que con un top delgadito por la parte de abajo, yo creo que se soluciona. La tela viene buenísima, la única cosa es que el top no estira mucho, estira pero no bastante, ¿ok? Y me gusta ese detalle que tiene aquí así como el listoncito amarrado. En la parte de atrás tiene tipo cierre. Disculpen que me agito un poquito, pero lo que pasa es que este cuarto se pone súper caliente por las luces, así es de que ya se imaginaran. Hoy es el día que me tocó que grabar videos, así es de que muchachas se me miran un poquito así que... Quiere decir que ya ando bien cansada, ya ando bien acalorada. Y bueno, no abro la puerta porque como están ahí los niños, está José y bueno, no quiero como que me desconcentren. Este, otra cosita que ordené de allí es este trajecito que es de... Ustedes ya saben, mi estilo son los trajecitos de dos piezas. ¿Por qué? Porque yo puedo combinarlos con diferente ropa, así es de que por esa manera me gusta casi siempre escoger de dos piezas. Es mi gusto, ya cada quien tiene sus gustos. Entonces, el mío es este, me gusta escoger de dos piezas la mayoría del tiempo, pero no siempre. Como este, viene el pantalón, es en forma de limones amarillos. La tela viene, muchachas, bien, bien fresca. Este se los recomiendo bastante. Trae tipo shortcito aquí para que pues no se te transparente nada. Este, viene un poco holgado. Viene un poco holgado. No mucho porque hay otros que sí vienen bastante. Este no viene tanto. Me encantó la tela, me fascinó. Pero la blusa, sí viene como que demasiado cortita. Y pues con mi volumen que yo tengo enfrente, no me alcanza como que a cubrir. Y también no, como que no la encontré como que, ¿cómo les diré? Viene así, viene como que amarradito así a la cintura. Entonces no, como que no me alcanzó a tapar muy bien y no me sentí como que cómoda. Pero el pantalón me fascinó. Lo voy a usar con una blusa blanca de tirantitos y se va a ver súper fresca. Es el único detalle. Pero si ustedes no tienen el busto como yo, este trajecito les quedaría precioso. Precioso porque recuerden, no todas tenemos el mismo cuerpo. No todas tenemos el mismo cuerpo. Y menos cuando tienes como que un poco más de volumen en la parte de enfrente. Como que sí es un poco difícil encontrar la ropa que a uno le vaya a quedar bien. Porque sí es un poco complicado. Pero lo que me gusta de esta tienda es que la mayoría de las prendas vienen amplias de la parte de arriba. Esa es una de las cosas que me gustan. Y me pongo a ver por las modelos que están en la página. Que pues son pechugoncillas. Entonces más o menos me doy una idea de cómo más o menos se me vería. Me ordené también este trajecito. Se me hizo muy bonito el color verdecito. Siento que mi cabello resalta. Me encantó. Me gustó mucho. La única cosa que viene como que muy cortito de aquí de la parte de enfrente. Entonces como que no me alcanza a bajar. Ya saben. No me alcanza a bajar como que mucho del busto. Pero de ahí en más me gustó bastante. Viene con este pantalón. Viene con este pantalón. Ya les estaré enseñando yo el video aquí a un lado. Para que más o menos se den una idea. Pero vean el pantalón cómo viene. Viene muy bonito. Y ese detalle que tiene ahí como que de este listón aquí. O el detalle de la misma tela. Viene muy bonito. Viene holgado. Viene holgadito. Un poco más acampanado en la parte de abajo. O sea, si eres chaparrita como yo. Pero si necesitaré es como que darle una cortadita. No he aprendido todavía a coser muchachas. Por eso no les he hecho un video. Porque la verdad ni he comprado la ingrata máquina. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Entonces voy a tratar como que de hacerlo. Para arreglar la ropa que tengo. Y ponérmela. Porque a veces me dicen. Ay, si no te has puesto esa ropa. No te has puesto eso. Es que a veces cortarles el problema. Este y verán. O no, este es otro. También de ahí mismo me ordené este. Déjenme se los enseño. Este otro trajecito. Que me gustó bastante también. Este me quedó perfectamente de arriba del gusto. Me gustó mucho como se me ve. Este viene amplio. La tela no estira. La verdad que no estira. Pero si viene amplio. Me gustó mucho la forma y todo. La verdad que sí me encantó este. Me fascinó. Viene con este pantaloncito. Ya lo estarán viendo. Viene con este. A muchas mujeres o a muchas muchachas no les gustan estos pantalones. Así que se miran como abombachaditos. Y aquí de la parte de enfrente. Pero pues a mí sí me gustan. Porque yo me siento muy cómoda con ellos. Me gusta. Aparte. Me gusta bastante que vienen como entubaditos de aquí. De la parte de abajo. Así es de aquí. Yo me siento súper, 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 súper. Cómoda con ellos. Esta otra cosita. Aquí. Y también este otro trajecito. Que viene así con la blusita como que estraple. A las blusitas estraples no me gustan mucho. Porque tienen como que a bajarse. Pero lo que me gustó de este. Que trae aquí como que una bandita tipo silicón. Para que no se te resbale de la piel. ¿Ok? Y no se te baje. Trae aquí en esta parte de aquí. Un moñito. Con el mismo listón. Y viene la falda. Creo que esta falda no me favorece en nada a mí. Porque. No sé. Se me figura. Como que. No. No me queda. Yo la he visto en otras chicas. Y se les mira preciosas. Pero en mí. No. Como que no es mi estilo. Como que no es mi estilo. Pero está muy bonita. Yo creo que a una chica que sea alta y delgada. Se le vería hermoso este trajecito. Pero yo que soy chaparrita. Y tengo busto. Y soy muy angustita de la parte de abajo. Entonces creo que este no me. Siento que no. No. No es mi estilo. La verdad. De la tela. De la tela viene súper fresca. Muy muy fresca. No se transparenta nada en absoluto. Pero. El problema es ese. Que la verdad. Siento que no. Es mi estilo. La verdad. No. No me sentí a gusto con él. Este. Otra cosa. Les estaré dejando abajito. Los links. Como les digo. Por si alguna de estas prendas les gusta. Este. También ordené este otro trajecito. Y este es un short. Pero me gustó bastante. Porque parece una falda. Es como un short muy holgado. Y me gusta porque parece una falda. Este. Y ando bien a gusto con este tipo de shortcitos. Vean. Está como que amponcito. Este. Y este viene con esta blusita. Este viene con esta blusita. Ya me puse. El short ya me lo puse. Me lo puse con una blusita negra. Este. De tirantes. Y este no me lo puse. Porque siento como que. Está muy corta. Muy corto. Así es de que no. Me sentí como que muy 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 encuerada. Vean. Si viene este muy angustito. Pero. Yo se las estaré enseñando por aquí. Pero este. Está muy padre. Está muy padre. Pero me sentí más cómoda. Como que ponerle una blusa de tirantitos. Este otro trajecito. Me encantó. Me fascinó. Pero no me gustó. Como se me ve a mí. Por el tipo de cuerpo que tengo. Pero yo se lo he visto a varias chicas. Y se les mira precioso. A mi amiga Aurora. Se le mira hermoso. 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 Yo creo porque ella es alta. Y por su tipo de cuerpo. Este. Se le mira muy muy bonito. Lo que me gusta de este. Que está en la tela. Bien bien fresca. Este. Les digo que. Este. El top. Trae aquí como un tipo varillitas. Pero no lo encuentro como que. O sea. Me queda muy arriba. Muy acá. Y los pechos me quedan aquí. Entonces. Siento como que. Por la esponjita que ya trae aquí. Siento como que no. No. No se me ve bien. O sea. No se me acomoda. Donde. Donde está mi busto. No se me acomoda. Entonces. Yo prefiero. Como que no tenga. Las copas esas. Me gustan más en copas. Porque sin la copa. Mi busto se acomoda. Dependiendo. El tipo de. De ropa. Si me entienden. Pero con copa. No. Porque no me queda siempre. Donde está la copa. Otro vestido. Que ordené de ahí. Y yo sé que este. Ay. ¿Dónde está? No me había agarrado. O sí. ¿Dónde lo puse? Ay. Yo lo traía ahorita. Oh. Es aquí. Este vestido. Que a muchas de ustedes. Les gustó. En el video pasado. Que hice de. Arréglate conmigo. Para un cumpleaños. Yo sé que a muchas de ustedes. Les gustó. Este. Bueno. Está. Súper. 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 Hermoso. Este vestido. Que está. Súper. Súper. Hermoso. Muchos de ustedes. Ya me lo vieron. Puesto. Para el video. Que hice. De. Arréglate conmigo. Para el cumpleaños. Eh. Me gustó bastante. Este. Vean. Es de hombros caídos. Y de la parte de atrás. Viene así. Me encantó. Porque es así como. Tipo. Lápiz. Eh. La única cosa. Es como. Como viene demasiado. Pegadito al cuerpo. Se me veía un poquito. De pancita. Porque obviamente. Tengo. Dos hijos. Y no voy a estar. Súper plana. Porque muchas me dijeron. Ay. Que se te. Se te dé. Ese panza. Pero obviamente. Ya tengo hijos. Y no voy a estar. Planita. ¿Se me entienden? Entonces. Yo agradezco mucho. A Dios. El cuerpo que ahorita tengo. Y pues sí muchachos. Bueno. Esto ha sido todo. De esta marca. De ropa. De Hot Miami Styles. Eh. Muchísimas gracias. Por enviarme. Todas estas prendas. Este. Gracias a ustedes. Por ver los videos. Déjenme saber abajito. Cuál fue su favorito. Cuál les gustó. Cuál sí. Y cuál no. Porque yo sé que todas. Tenemos gustos diferentes. Y a veces. Le doy en el clavo. Al que les gusta. Y a veces no. Entonces para eso. Es este tipo de videos. Para que ustedes más o menos. Se den una idea. Entonces las chicas. Que más o menos. Tengan mi cuerpo. Más o menos. Van a ver cómo se les va a ver. Y las chicas. Pues. Que no tienen el mismo cuerpo. Este. Hay varias chicas. Hay varias chicas. Que también hacen este tipo de videos. Y más o menos. Es para darles una idea. Cómo se ve. La tela. Y todo. Entonces muchachas. Espero que les haya gustado este video. Les mando. Muchos besos. Muchos abrazos. Que Dios me las bendiga. Me las cuide. No olviden suscribirse. No olviden seguirme por mi canal de vlogs. Que les subo vlogs. Muy seguido por allá. Así es de que. Las ven en el siguiente video. Besos y abrazos. Bye.